Madre Nuestra 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 Quiero vivir ese sueño, no quiero volver a la realidad, quiero ser su dueño Yo sé que tú la amas, en tu imaginación, pero tienes que olvidarla, solo existe en tu interior Yo sé que algún día, la volveré a encontrar, ya no habrá fuerza en el mundo, que nos pueda separar Despertar no quiero, solo es un sueño, nada más Quiero vivir ese sueño, no quiero volver a la realidad, quiero ser su dueño ¿Quién es lo que despertar? Despertar no quiero, solo es un sueño, nada más Quiero vivir ese sueño, no quiero volver a la realidad, quiero ser su dueño ¿Quién es lo que despertar? Despertar no quiero, solo es un sueño, nada más Quiero vivir ese sueño, no quiero volver a la realidad Es la historia de una niña, que un día se enamoró De un hombre mayor que ella, él era su profesor Y ella le escribía cartas expresándole su amor Cartas que nunca enviaba y que guardaba en un cajón Y ella lo amaba, era solo una chiquilla Y ella lo amaba, más que nadie en esta vida Y ella lo amaba, que ni siquiera lo sabía Y ella lo amaba, era solo una chiquilla Y ella lo amaba, más que nadie en esta vida Y ella lo amaba, que ni siquiera lo sabía La niña iba al colegio, para ver al profesor Porque ella nunca estudiaba, solo pensaba en su amor Y ella lo amaba, que ni siquiera lo sabía Y ella lo amaba, que ni siquiera lo sabía Y ella lo amaba, que ni siquiera lo sabía Y ella lo sabía, que ni siquiera lo sabía Y ella lo sabía, que ni siquiera lo sabía Y ella lo sabía, que ni siquiera lo sabía Ella lo amaba, él ni siquiera lo sabía Ella lo amaba, era solo una chiquilla Ella lo amaba, más que nadie en esta vida Ella lo amaba, él ni siquiera lo sabía Ella lo amaba, era solo una chiquilla Ella lo amaba, más que nadie en esta vida Ella lo amaba, él ni siquiera lo sabía Ella lo amaba, era solo una chiquilla Ella lo amaba, más que nadie en esta vida Ella lo amaba, él ni siquiera lo sabía Ella lo amaba, era solo una chiquilla Ella lo amaba, más que nadie en esta vida Ella lo amaba, él ni siquiera lo sabía Dime si es mentira que ya no está contigo Que ya no besas tu labio, mírame que yo te miro Tantas noches he esperado, hasta que ha llegado el alba Me quedaba hasta dormida, llorándote en la almohada Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celos, siento celos Estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celos, siento celos Música Si ya no me quieres, deja ya de ronearte No pases por mi puerta, no estaré yo pa' mirarte Busca quien te mire, para que tú te regales Busca quien te llores, conmigo ya no te vales Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celos, siento celos Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celos, siento celos Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celos, siento celos Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celos, siento celos Y en lo que enamorándome Entre nubes y algodón Y estrellitas de papel al mar Yo pensé para ti Un mundo que era irreal Mi fantasía te llevó a este sueño ideal Donde solo había amor Donde solo había paz En un día divertida Seguía con todo el pentejo viento Y todo era tan bonito Y nuestro amor igual que el otro cuento En un día divertida Seguía con todo el pentejo viento Y todo era tan bonito Y nuestro amor igual que el otro cuento Tanta anticipación Tantos besos en la oscuridad Todo fue para ti Un cuento hecho realidad Mi corazón reprometió que podía volar Y ahora la desilusión Es la única verdad En un día divertida Seguía con todo el pentejo viento Y todo era tan bonito Y nuestro amor igual que el otro cuento En un día divertida En un día divertida Seguía con todo el pentejo viento Y todo era tan bonito Y nuestro amor igual que el otro cuento Y nuestro amor igual que el otro cuento En un día divertida Seguía con todo el pentejo viento Y todo era tan bonito Y nuestro amor igual que el otro cuento Oh, 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 oh No sé qué pasa ahora conmigo Últimamente no me hablan ni quieren ser mi amigo Ya ven, son cosas verdes y no Ahora sí son, quien no quiere y habla contigo Dime al menos qué es lo que ha pasado con tu forma de pensar Es difícil que en tan poco tiempo de todo te puedas olvidar Cómo te atreves a decirme ahora que no te olvides Si hace tiempo me dijiste tú, lo nuestro no existe Cosas de la vida, cosas del amor Todo quieres tú y nada quiero yo Si dije que sí, tú dijiste no Nuestra relación es pura confusión Cosas de la vida, cosas del amor No venga buscando lo que se perdió Venga media vuelta como la canción Solamente puedo decirte adiós Cosas no valoré todo tu cariño Pero me siento arrepentida por todo lo que has sufrido Da igual que supera el castigado Solo te pido que te marches y que siga tu camino Cosas de la vida, cosas del amor Todo quieres tú y nada quiero yo Si dije que sí, tú dijiste no Nuestra relación es pura confusión Cosas de la vida, cosas del amor No venga buscando lo que se perdió Venga media vuelta como la canción Solamente puedo decirte adiós Solamente puedo decirte adiós Cosas de la vida, cosas del amor No venga buscando lo que se perdió Si dije que sí, tú dijiste no Solamente puedo decirte adiós Cosas de la vida, cosas del amor Todo quieres tú y nada quiero yo Si dije que sí, tú dijiste no Nuestra relación es pura confusión Cosas de la vida, cosas del amor No venga buscando lo que se perdió Venga media vuelta como la canción Solamente puedo decir adiós Y es que lo quiero Sin él no puedo vivir si no lo tengo Y es que lo quiero y me muero de celos Por ese amor que tanto quiero Me gustó esa mujer Yo la quiero y la querré Se cansó de mi forma de ser Camino que no andaré Del camino, de los celos, de las cartas y del beber No le gusta a esa mujer Su deseo respetaré Es que la quiero y me muero de celos Por ese amor que tanto deseo Es que me muero Si yo la veo con otro muero de celos Porque no puedo aguantar ese infierno Con ese amor que llevo aquí dentro Me gustó esa mujer No la olvido ni la olvidaré No sé cómo pudo suceder Nunca me podrá querer Es verdad Voy a cambiar Esos vicios dejaré Nunca más volveré a jugar Con el amor de esa mujer Es que la quiero Sin ella no puedo vivir Si no la tengo Es que la quiero y me muero de celos Por ese amor que tanto deseo Es que me muero Si yo la veo con otro muero de celos Porque no puedo aguantar ese infierno Por ese amor que llevo aquí dentro Es que me muero Es que la quiero Sin ella no puedo vivir Si no la tengo Es que la quiero y me muero de celos Por ese amor que tanto deseo Es que me muero Si yo la veo con otro muero de celos Porque no puedo aguantar ese infierno Por ese amor que tanto deseo Quiero hablar contigo Tengo que decir Algo que me dijo Solo para ti Dice que lo siente Se tuvo que ir Tú ya lo sabías Que esto iba a ocurrir Pero algo me dijo Antes de morir Quiere que te cuides Y empieza a vivir Ya no puedo seguir Si me falta Si me falta No te revivir Ya me moriré Tienes que olvidar Él no va a volver No vale la pena Que llores así Si solo te llena Su recuerdo en ti Sé feliz y cuela Es mejor así Sé que no es tan simple Olvidar así Pero si lo intentas Vas a conseguir Olvidar de todo Y serás feliz Yo, yo Yo, yo Solo te pido Señor Llévame con él Dame la razón De vivir sin él Duro es el dolor Lucha contra él Pero dime por qué Sola me dejó Me hizo prometer Que iba a estar con él Deja de llorar Él no va a volver Lo que me hiciste sufrir Y si Vas a apagarlo Vas a apagarlo algún día ¿Cómo pudiste Fulgarte de mí Con lo que yo te quería Y ahora ¿Qué quieres de mí? ¿Qué haces llamando a mi puerta? Yo nunca más volveré Junto a ti Ya puedes darte la vuelta Y olvídame Y olvídame Que ya pasó tu tiempo Ya conseguí escaparme De este infierno Mi corazón dejó De estar sufriendo No quiero verte más Nunca más Y olvídame Que ya pasó tu tiempo Ya conseguí escaparme De este infierno Mi corazón dejó De estar sufriendo No quiero verte más Nunca más Quién te ha creído Que soy Algún juguete de niño Para volver a burlarte de mí Y también de mi cariño Jamás seré yo de ti Y aunque me dieras El mundo Ya no preguntes A nadie por mí Que yo por ti No pregunto Y olvídame Que ya pasó tu tiempo Ya conseguí escaparme De este infierno Mi corazón dejó De estar sufriendo No quiero verte más Nunca más Y olvídame Que ya pasó tu tiempo Ya conseguí escaparme De este infierno Mi corazón dejó De estar sufriendo No quiero verte más Nunca más Y olvídame Y olvídame Que ya pasó tu tiempo Ya conseguí escaparme De este infierno Mi corazón dejó De estar sufriendo No quiero verte más Nunca más Y olvídame No sé su historia De esta historia de memoria Te la he escuchado Tantas veces Que se me quedó Primero cara de inocente Y luego tu perdón Me imploras casi con dolor Pero esta vez es diferente Me hiciste tanto daño Y huyendo Que casi te odié No vengas a rebajarte Si un hombre ya afronta El error que cometiste ayer No Esta vez no Y no Y no No vengas a confundirme Que ya no van en tus palabras Que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía Que vienes solo porque es madre Que vuelves cuando te parezco Y que en mi corazón Tienes la llave Me duele lo que voy a hacerte Pero me voy a dar la vuelta Y a decirte adiós Tan solo por respeto al tiempo Y a los momentos compartidos Sin ningún dolor Empieza por pensar y que guiar Entre nosotros dos jamás Habrá de nuevo amor Recoge todas tus mentiras Y vete donde no me duela Más decirte no No Esta vez no Y no Y no No vengas a confundirme Que ya no van en tus palabras Que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía Que vienes solo porque sabes Te vuelves cuando te parezco Y de mi corazón Tienes la llave Que ya no sirven para irme Me dejó tan mal Me dejó tan mal Esa mujer que me hizo daño Y ahora apareces tú en mi vida Quieres estar conmigo Sin importarte aquella historia Que mi mundo Que mi mundo lo destrozo Mira no quiero engañarte Porque aún sigo pensando en ella Que viene que hables así Déjalo ya no le den más vueltas Hazte olvidar aquel pasado Piensa que ahora me tienes a mí Por eso no quiero ilusionarte Yo contigo no puedo estar Ha pasado poco tiempo Hoy no me siento preparado Deja que pase el tiempo Que ahora está consentido De momento si quieres Todos somos amigos No quiero presionarte Sé que te han hecho daño Pero quizá que haya alguien aquí Que te esperas El que buscate a otro No puedes comprenderme Y aunque sigas conmigo No me vas a tener Ahora ya me di cuenta Ya lo creo que lo siento Para ti estás en juego Yo nunca te he importado Solo soy la primera Que cruzó tu camino Te fuiste conmigo Solo para olvidarla Venga no digas eso No te quise hacer daño Para mí es tan difícil Volver a empezar Pero el daño ya lo hacé Venga atiéndeme Estar conmigo solo Te hará daño Tú te mereces Alguien que te llene Alguien que pueda quererte Aquí a mi lado Nunca tendrás nada Porque no me puedo enamorar Yo he perdido esa ilusión Ya no me queda ningún sentimiento Te crees que te voy a olvidar Pienso seguir hasta que te des cuenta Que no todas somos iguales Nunca en la vida te voy a engañar Es que eso mismo Eso mismo me lo dijo ella Y ahora mira Dime dónde está No me fío Son promesas Que después se la lleva al aire Deja que pase el tiempo Aquí cruzó tu camino Te fuiste conmigo Solo para olvidarla Venga no digas eso No te quise hacer daño Para mí es tan difícil Volver a empezar Pero el daño ya lo has hecho No te quise hacer daño Quisiera tenerte a mi lado Para decirte Lo mucho que te amo Que te quiero Que te extraño Que no logro olvidar Todo el daño que me has hecho Te lo he perdonado Tantas ilusiones Que tú a mí me has destrozado Pero quiero que tú sepas Que estoy enamorado Todo el daño que me has hecho Te lo he perdonado Tantas ilusiones Es que tú a mí me has destrozado Te lo he perdonado Quiero que tú sepas Que estoy enamorado Mi amor Solo pienso Poder besar tus labios Y decirte Que yo te he perdonado Que te quiero Que te extraño Que no logro olvidar Que no logro olvidar Todo el daño que me has hecho Te lo he perdonado Tantas ilusiones Tantas ilusiones Que tú a mí me has destrozado Pero quiero que tú sepas Que estoy enamorado Todo el daño que me has hecho Te lo he perdonado Tantas ilusiones Que tú a mí me has destrozado Pero quiero que tú sepas Que estoy enamorado Todo el daño que me has hecho Te lo he perdonado Tantas ilusiones Que tú a mí me has destrozado Pero quiero que tú sepas Que estoy enamorado Quiero sentirte una vez más Quiero que me digas toda la verdad Lo que tú a mí me quieres Lo que por mí tú sientes Volvamos a empezar Tienes que acertar que todo terminó Que no existe nada entre tú y yo No vengas a buscarme Porque ya no te quiero Busca tu nuevo amor Sabes que te quiero Tengo que hablar contigo De lo nuestro Tú tienes que escucharme y comprenderlo Sabes que te quiero Tengo que hablar contigo De lo nuestro Tú tienes que escucharme y comprenderlo No te imaginas lo que siento por ti Y no te das cuenta que me haces sufrir Escúchame un momento Tengo que hablar contigo Ya sabes que te quiero Ya sabes que te quiero Debes de aceptar que todo terminó Que no existe nada entre tú y yo No vengas a buscarme Porque ya no te quiero Busca tu nuevo amor Sabes que te quiero Tengo que hablar contigo De lo nuestro Tú tienes que escucharme y comprenderlo Sabes que te quiero Tengo que hablar contigo de lo nuestro, tú tienes que escucharme y comprenderlo Sabes que te quiero, tengo que hablar contigo de lo nuestro, tú tienes que escucharme y comprenderlo Sabes que te quiero, tengo que hablar contigo de lo nuestro, tú tienes que escucharme y comprenderlo Sabes que te quiero, tengo paz No sé por dónde empezar, pero tengo que decirlo Aunque no quisiera herirte, me enamoré de tu amigo Yo notaba que algo en ti, poco a poco iba cambiando Pero jamás sospeché, que te estaba enamorando No sé por qué, ni cómo, ni dónde fue Pero hoy mi corazón, se está muriendo por ahí No puede ser, si yo confiaba en él Era falsa su amistad, hoy me roba tu querer No quieras culpar a nadie, porque sería un error El daño que me habéis hecho, nunca lo podré olvidar Tengo destrozada el alma, como puede ser verdad No sé por qué, ni cómo, ni dónde fue Pero hoy mi corazón, se está muriendo por ahí No puede ser, si yo confiaba en él Era falsa su amistad, hoy me roba tu querer No sé por qué, ni cómo, ni cómo, ni dónde fue Pero hoy mi corazón, se está muriendo por ahí No puede ser, si yo confiaba en él Era falsa su amistad, hoy me roba tu querer No sé por qué, ni cómo, ni dónde fue Pero hoy mi corazón Dices que soy orgullosa Porque no te digo nada, porque siempre que me ves Paso yo disimulada Pero tú niño no sabes Que yo también te quiero Pero yo solo te amo En silencio, en silencio Me gustaría tanto cogerte de la mano Y pasearnos junto a un lago Y ver las estrellas y la luna Hasta que nuestro amor se cumpla Me gustaría tanto cogerte de la mano Y pasearnos junto a un lago Y ver las estrellas y la luna Hasta que nuestro amor se cumpla Por fin hemos conseguido Lo que tanto deseamos Tú coger mi dulce cuerpo Yo coger tu dulce mano Y entregarlo cuerpo a cuerpo Sin tener miedo de nadie Somos felices al fin Somos amantes Me gustaría Me gustaría tanto cogerte de la mano Y pasearnos junto a un lago Y ver las estrellas y la luna Hasta que nuestro amor se cumpla Me gustaría Me gustaría tanto cogerte de la mano Y pasearnos junto a un lago Y ver las estrellas y la luna Hasta que nuestro amor se cumpla Me gustaría Me gustaría tanto cogerte de la mano Y pasearnos junto a un lago Y ver las estrellas y la luna Hasta que nuestro amor se cumpla Me gustaría Me gustaría tanto cogerte de la mano Y pasearnos junto a un lago Y ver las estrellas y la luna Hasta que nuestro amor se cumpla Yo lo había dado todo por él Y él una mañana fría se fue Fui tan solo a su juguete de amor Y me destrozó todo el corazón Él me ha dicho que ahora quiere volver Que se ha arrepentido de todo el ayer Y que nunca te ha dejado de amar Que quisiera junto a ti regresar Dile que ya no le quiero Que yo ya le he olvidado Que si acaso no se acuerda Que me hizo mucho daño Dile que no le quiero Dile que no quiero verle Que bastante ya he sufrido Que esta vez no va a reírse Y ya no volverá conmigo En mi corazón ya no queda lugar No podría nunca volverlo a besar Fue de las heridas que un día dejó No, todas pudieron sanar su dolor Él dice que está dispuesto a cambiar Que te necesita cada vez más Sé, no miente, le conozco muy bien Y quiere saber si puede volver Dile que ya no le quiero Que yo ya le he olvidado Que si acaso no se acuerda Que me hizo mucho daño Dile que no quiero verle Que bastante ya he sufrido Que esta vez no va a reírse Ya no volverá conmigo Dile que ya no le quiero Que yo ya le he olvidado Que si acaso no se acuerda Que me hizo mucho daño Dile que no quiero verle Que bastante ya he sufrido Que esta vez no va a reírse Ya no volverá conmigo En la distancia me acuerdo de ti Cada momento Pienso en tu amor No te puedo apartar Del pensamiento Me siento solo y me paso las horas Contando los días que falta Para que vuelva de nuevo Y podamos Estar los dos juntos al alba Soñando que volverás pronto Me voy quedando dormido Pensando en tus besos de amor Te digo te quiero cariño mío Soñando que volverás pronto Te voy quedando dormido Te voy quedando dormido Pensando en tus besos de amor Te digo te quiero cariño mío Siempre que suena el teléfono yo Corro a cogerlo Corro a cogerlo Pues me parece que siempre eres tú Cuanto te quiero Miro tu foto y me paso los días Leyendo las cartas Leyendo las cartas que escribes Eres el motivo de mi alegría Mi corazón solo por ti vive Soñando que volverás Soñando que volverás pronto Me voy quedando dormido Pensando en tus besos de amor Te digo te quiero cariño mío Soñando que volverás pronto Me voy quedando dormido Me voy quedando dormido Pensando en tus besos de amor Te digo te quiero cariño mío Soñando que volverás pronto Me voy quedando dormido Pensando en tus besos de amor Te digo te quiero cariño mío Soñando que volverás pronto Me voy quedando dormido Me voy quedando dormido Pensando en tus besos de amor Te digo te quiero cariño mío Soñando que volverás pronto Me voy quedando dormido Pensando en tus besos de amor Te digo te quiero cariño mío Soñando que volverás pronto Pensando en tus besos de amor Hoy se ha vuelto a repetir la misma historia Y de nuevo comenzamos a discutir Pero esta vez prefiero vivir sola Ya no quiero condenarme a vivir así Solo tiemblo de pensar que ya te has ido He perdido mucho tiempo callándome Y las noches que he pasado han sido eternas Pero ahora me he cansado Olvídame Vete con ella Vete con ella No quiero volver atrás Después de haberte querido Ya no quiero verte más Por ti no voy a llorar Por ti no voy a llorar Por ti no voy a llorar Ese amor que estás viviendo Ese amor que estás viviendo te hará sufrir Pero confiaba en ti Pero confiaba en ti Yo no lo entiendo Ahora quiero que me olvides Ahora quiero que me olvides Vete de aquí Solo espero que consigas darte cuenta De que un día De que un día te olvidaste Que yo te amé Yo que habría dado todo lo que fuera Por haberte enamorado Me equivoqué Vete con ella No quiero volver atrás Después de haberte querido Después de haberte querido Ya no quiero verte más Por ti no voy a llorar Por ti no voy a llorar Vete con ella No quiero volver atrás Después de haberte querido Ya no quiero verte más Por ti no voy a llorar 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 Cada día yo me empiezo a preguntar Si me has querido alguna vez o me mentías Si me preguntas yo te quiero contestar Que para mí tú eres la luz que me ilumina Esta noche quiero invitarte a salir Caminaremos por la playa escondida Nos amaremos en silencio tú y yo Esperaremos a que nace un nuevo día Quiero estar cerca de ti Poderte besar, poderte decir te quiero Cada día, cada día necesito más de ti Cada día, cada día solamente si es de ti Preguntando, preguntando por dónde te encontrarás Buscando, buscando, ahí el puente me guiarás Quiero que me abrace por favor Porque hay noches que sin ti yo siento frío Te quiero tanto que no sé vivir sin ti Vete a mis labios otra vez, cariño mío Me he despertado y te he visto junto a mí Yo no sabía si este sueño era real Mira en tus ojos que me intentan provocar Tú ya verás que nadie nos separará Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Poderte besar, poderte decir te quiero Cada día, cada día, cada día, cada día Cada día, cada día, cada día necesito más de ti Cada día, cada día solamente si es de ti Preguntando, preguntando por dónde te encontrarás Buscando, buscando, ahí el puente me guiarás Cada día, cada día, cada día, cada día Cada día, cada día, cada día Preguntando, preguntando por dónde te encontrarás Buscando, buscando al puente me guiarás Música Yo, enamorándome con ciega pasión Tú, abandonándome a tu loca ilusión Yo, haciéndote feliz y tú sin saber Que la ternura de mi corazón La guardo entera para ti Yo, siempre entregando lo mejor para ti Tú, siempre esquivándome te burlas de mí Yo, nunca consigo acercarme a ti Lo intento una y otra vez lo sé No puedo ya seguir así Enamorándote de mí No encontrarás más que dolor Yo soy un loco soñador Y no me atrapa una pasión Enamorándote de mí Acabarás sin ilusión Despeja el fuego de tu amor Pon en tu mente otra flor Enamorándote de mí Enamorándote de mí Enamorándote de mí Yo, con este juego ya no puedo seguir Tú, me perderás si no te vuelves a mí Yo, acabaré con este amor tan fugaz Te acordarás de mí Te acordarás de mí Lo vas a ver Te buscarás si no estaré Yo, siempre entregando lo mejor para ti Tú, siempre esquivándome te burlas de mí Yo, nunca consigo acercarme a ti Lo intento una y otra vez lo sé No puedo ya seguir así Enamorándote de mí No encontrarás más que dolor Yo soy un loco soñador Y no me atrapa una pasión Enamorándote de mí Acabarás sin ilusión Despeja el fuego de tu amor Pon en tu mente otra flor Enamorándote de mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quería conocerte más De la vida estás escarmentada De lo que todo queda y nada De dolor no estás curada No te quieres enamorar De lo que digo no crees en nada Y además no estás preparada Para aguantar otra jugada En la que no vas a ganar Nuestro amor fue con vivencia Una bonita experiencia Quédate siempre contigo Y volvamos a empezar Nuestro amor fue con vivencia Una bonita experiencia Quédate siempre contigo Y volvamos a empezar Tú insistías tanto Y me convenciste Me regalaste la felicidad Desde entonces Nada ha sido lo mismo Tu cariño me hace suspirar Ahora estás muy enamorada Y mira que no te dejaba Del dolor ya estás curada Puedes volver a soñar Desde ese amor ya no crees en nada Y además estás preparada Para quererme enteramente Y no volver a llorar Nuestro amor fue con vivencia Una bonita experiencia Quédate siempre contigo Y volvamos a empezar Nuestro amor fue con vivencia Una bonita experiencia Quédate siempre contigo Y volvamos a empezar Nuestro amor fue con vivencia Una bonita experiencia Quédate siempre contigo Y volvamos a empezar Nos conocimos una vez La tarde Él me miró Yo le miré Separó el tiempo entre nosotros Y entonces yo me enamoré No he conocido nunca a nadie Que a mí me quiera como él Pero fue solo una aventura Que por donde vino se fue Tiene que volver Tiene que volver Le estoy esperando Tiene que volver De nuevo a mi lado Tiene que volver Necesito verle Me muero por él Tiene que volver Le estoy esperando Tiene que volver De nuevo a mi lado tiene que volver Necesito verle, me muero por él Entre sus manos yo he sentido Que hacía mis sueños realidad Y su mirada era tan bella Como el azul del ancho mar Él fue la luna de mis noches Él fue como un rayo de sol Que iluminó mi fantasía Pero un buen día se marchó Tiene que volver, le estoy esperando Tiene que volver, de nuevo a mi lado Tiene que volver, necesito verle Me muero por él Tiene que volver, le estoy esperando Tiene que volver, de nuevo a mi lado Tiene que volver, necesito verle Me muero por él Tiene que volver, le estoy esperando Tiene que volver, de nuevo a mi lado Tiene que volver, necesito verle Me muero por él Tiene que volver, de nuevo a mi lado 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 Tiene que volver, necesito verle Desde que ella se fue delirado Voy por la vida sin rumbo y destino Mis ojos de llorar ya están cansados Me siento solo, no tengo ni amigo Ella era todo lo que yo tenía Y se marchó sin razón ni motivo Me destrozó el corazón en pedazos Y me hace falta que vuelva, que vuelva contigo Tienes que hablarle y decirle Que necesito que vuelva Que sin su amor yo me muero Que su recuerdo me quema Por favor háblame, suplicaré Amigo mío, ayúdame Amigo mío, ayúdame Hoy me he encontrado con ella en la calle Y va agarrada a la mano de otro Yo la miré y me encontré tan pequeño Y derramé lágrimas de mis ojos Ella es pedilla de mí, ni se acuerda Y yo me muero pensando en sus labios Cuando besaba a los míos diciendo Que nadie nunca jamás iban a separarnos Tienes que hablarle y decirle Que necesito que vuelva Que sin su amor yo me muero Que su recuerdo me quema Por favor háblame, suplicaré Amigo mío, ayúdame, ayúdame Tienes que hablarle y decirle Que necesito que vuelva Que sin su amor yo me muero Que su recuerdo me quema Por favor, háblame, suplicame, amigo mío, ayúdame Tienes que hablarle y decirle que necesito que vuelva Que sin su amor yo me muero, que su recuerdo me quema Por favor, háblame, suplicame, amigo mío, ayúdame Tienes que hablarle y decirle que necesito que vuelva